Bueno, esto es una partida del nuevo Wukong, ¿vale? Del parche 10.6. Esto es un Grand Master que lo he estado jugando, ¿vale? Se llama Hermosura, no sé qué, ahora sale el nombre, es que no me acuerdo. Bueno, se pilla las runas de precisión y brujería, ¿vale? Capel Limbo y Caminata sobre Agua, luego Conquistador, Triunfo, en la de Leyenda Tenacidad para el tema del CC. Y luego la última, me imagino, es Golpe de Gracia, ¿vale? Que es la de Infliges Daño a Enemigos por debajo del 40% de vida. Es que no las he visto bien ahora, ¿vale? Porque las he ido comentando a la par, pero bueno. Y pues eso mismo, ¿vale? Estamos en directo y pues nada, vamos a ver cómo juega un Gran Maestro con el nuevo Wukong, ¿vale? Si no sabéis cómo funciona el tema del nuevo Wukong, os lo iré comentando un poco por encima mientras siga el vídeo y tal, pero aún así te subí hace poco un vídeo, ¿vale? Hablando sobre el nuevo parche, el 10.6. Y pues nada, lo que ha hecho Wukong aquí ha sido ir a top y más que nada para hacer como de ward, para que no le hagan invade. Y ya de paso poner ward, ¿qué coño? ¿Dejarás este vídeo en YouTube? Sí, por eso mismo. Vale, ahora imagino que empezará el red, evidentemente. Va a empezar el red. Y por si le están haciendo invade o algo, pues se ponen las hierbas. Va con cuidadito. Vale, imagino que se subirá la E de primeras. Los que son muy pros no se sube ninguna habilidad hasta que exactamente aparece el bicho, ¿vale? De jungla. Por el hecho de que a lo mejor hay algún tipo de pelea o similar y entonces pues necesitan, necesitan que habilidad les conviene mejor. Imagínate que te hacen invade, te conviene mejor subirte la W de primeras, ¿no? Para que no te maten. Vale, ahí se ha hecho el red y se ha subido la E. Os explico, ¿vale? La E lo que hace es te da velocidad de movimiento, de ataques que diga, la va a volver a usarlo. Lo que ha hecho Wukong con el red es golpear el red, un básico y luego ya la E, ¿vale? Para aprovechar. Ya sabéis, yo os aconsejo antes de utilizar una habilidad, un básico. Y en vez de hacerse, se podría haber hecho el carril con Wukong de red, de lobos y el blue, ¿vale? Pero bueno, ha ido del red directamente al blue. Imagino por el counter jungle de disemigrar y porque Wukong lo bueno es que tiene ahora es que se lo puede hacer fácilmente. De ahí los sapos, no tiene mucho más. Elis, pensad que siendo elis habrá empezado en el blue, ¿vale? Por eso es algo mismo, yo creo que en parte ha ido rápidamente a su blue. Si no ve un ganqueo muy claro, pues lo que hace es eso, ¿vale? Se va... ¿Ves? Mola más en la nueva W, te hace invisible y tal, y encima tu W sigue pegando de hostias. Incluso hace habilidades. Es la hostia. Y tanquea bastante, así que... Ya se ve, la Q sigue siendo la misma, aunque al principio tiene menos rango, ¿vale? La Q. Tienes que estar más pegado al enemigo. Aquí después de hacerse los lobos, pues se va a hacer... Ya sabéis que al 1.30, ¿vale? Al... ¿Qué diga? Al 3.30 más o menos, creo que era, salen los bichos de río. Cosa que es muy importante. Y imagino que el que se intentará hacer ahora serán el bicho de río, el de bot. Por el tema del Drake. Ya sabéis que los Drake en esta meta son muy importantes, ¿vale? Y a la hora de haceros un campamento, como por ejemplo los pollitos, y siendo nivel bajo como es ahora este W con que es nivel 3, pues primero os aconsejo haceros los pollitos chiquititos y luego ya entonces haceros el grande, ¿vale? Y ahora, evidentemente, como os dije, ¿vale? Se va a hacer el bicho de río. Son muy importantes los bichos de río, ¿vale? La gente los subestima. Intentar al menos tener el de bot hecho. Más que nada por el tema de la visión y por el tema del río también. Del Drake, eso. ¿Ves? Lo bueno es que tiene la ruta de caminata sobre agua, ¿vale? Creo que se llamaba. O camina sobre agua. Es que depende del ano, digo, tienen distintos nombres. No sé si va a intentar rankear, creo que sí. ¿Por qué? Por el hecho de que Zoe habrá gastado algún summoner o similar. Vale, ahí ha hecho el E-Flash ese. Bueno, el Flash, que diga. Para alcanzar. Vale, perfecto. Bueno, bastante bueno el rank, la verdad. Le ha hecho muy bien Renekton aún así, ¿eh? Ha usado muy bien la AI, ha usado muy bien el Flash. Justo cuando lo tenía que haber utilizado. Vale, ahí lo que está haciendo el Blitz enemigo, os comento. Es hacer, intentar que la oleada se quede sin llegar a la torre aliada. O sea, si tu oleada está yendo hacia su torre, Blitz lo que ha intentado hacer es hacer como una especie de body oleada, ¿vale? Para que cuando Zoe llegue no pierda ningún minion. Por eso mismo Gukong, en vez de baquear, ha ido a por Blitz para darle un poco de cizaña para obligarle a meterse bajo torre. Así, tu oleada llega a su torre y ya, vale. A lo mejor los minions se los queda a Blitz, pero no Zoe. Vale. Un momento. Vale, sí, vamos. Vale, pues nada. Evidentemente ahora ya sabéis. El Drake está AP. Tienes que estar muy atentos. El Ise está en bot, ¿vale? No sé si lo habéis visto en el minimapa. Por eso mismo cuando jugáis jungla tienes que estar muy atentos a los objetivos y sobre todo en todo momento intentar saber dónde está el jungla enemigo, ¿vale? Gukong ahora sabe que está en bot. Así que ya dependiendo de... No sé si va a intentar hacer counter jungle en todo. No, no. Cosa que dudo. ¿Ves? Así pensar que Gukong tiene habilidades como Zoe, ¿vale? Vale, va a hacer un gank en mid otra vez. Pensad que Zoe ha gastado los summoners. Por eso es free rank. Lo de mid, ¿vale? Tienes que estar muy atentos a cuando... Si vas jungla. A cuando gasten los summoners los enemigos, ¿vale? Porque suele ser free rank. Suele ser una kill casi asegura. Y más si hay un Maokai encima. Que ha ido de todo a mid a ayudar. Pues es perfecto, ¿vale? Es como un doble gank. Aquí se sigue haciéndolo chiquitito por el simple hecho de que son muchísimos pollitos, ¿vale? Los deja poco de vida a un toque. Y entonces a la hora de usar la E de Gukong como se triplica. Salen como 3 Gukong es un momento de nada. Pues hace daño a varios a la vez. Y ahora va a bot porque ahí pelea y está list. Vale, lo tienen guardadísimo evidentemente. Ya sabéis, si vais a support siempre he intentado guardear esas plantas. Vale, son muy importantes. No sé si veis el click, creo que sí. Esas plantas son muy importantes. Luego yo cuando juego support suelo guardear esta zona de aquí, ¿vale? Justo esta donde está mi click, ¿vale? Suele ser muy importante. Porque así sabéis en todo momento dónde está el jungla enemigo. Si pasa por ahí. Es información muy valiosa para todo el equipo. Y ahora Gukong ha puesto un pink aquí porque no sabe si está guardado. Porque el enemigo puede haber guardado esta zona perfectamente. Y ahora están esperando a list. Porque lo más seguro es que list termine o... O... X persona termine yendo al blue, ¿vale? Ya que está con Renek, no sé si van a aprovechar para intentar hacer un dive bajo torre. Cosa que es un poco arriesgado. Pero bueno, tenemos un Renekton que aguanta bastante. Así que... Vale, ulti de Gukong. Skill asegurada. Vale, ahí está. ¿Habéis visto la nueva ulti de Gukong, no? Puede activarla otra vez. ¿Veis que...? No sé si la habéis visto. Mirad. Aquí lo que ha hecho... Ha sido tirar la ulti y veis que tiene otra ulti, ¿vale? Dura más poco la ulti, como veis, pero vuelve a tener la ulti. Veis que ahora tiene como una segunda carga la ulti. Si la utilizas en el transcurso de 8 segundos, ¿vale? ¿Ves? Ahora mismo, si él le diera la ulti, vuelve a girar. Y puede volver a levantar a los que ya ha levantado. Es bestial, tío, bestial. Bueno, así vamos. Pues así al final ha estado bien el rankeo. Porque ha muerto Renekton una putada, pero se han hecho a dos. ¿No? Porque Blitz también murió, ¿no? Creo, o no. Hay que ver si es worth o no. No, el Blitz se escapó. Vale, ha sido worth porque... Porque como veis aquí... Ha muerto Renekton. Vale, se ha quedado la kill Twitch, lo cual es una putada. Habría sido más worth que se la que hace Blitz. Pero bueno, Blitz ha conseguido un assist, pero... Kukong ha conseguido una kill y luego Renekton es real y 3 han conseguido assist, ¿vale? Así que sale rentable. Ahora imagino que va a quedar, ¿no? Sí. Vamos a adelantar un poco el vídeo. El dragón sigue up, ¿eh? Es algo muy importante. Se ha pillado el ítem de jungla, el de daño, ¿vale? Se ha pillado el sable escaramuza, que es el rojo. Y luego el de la perla roja, ¿vale? Que es el de guerrero. Para hacer daño, sin más. Para hacer bastante más burst. Más daño verdadero y eso. El azul es para ralentizar. Pero bueno, Kukong no lo necesita tener mucha movilidad, campeón. Ya sabéis, a la hora de haceros la jungla, aprovechad el tema de la copia del W para que tanque, ¿vale? Entréis con la E. Pensad que os da velocidad de movimiento la E. Se está maximizando la Q y la E, ¿vale? Más que nada por el escalado de las propias habilidades. Vale, va a volver a bot, lo más seguro. Más que nada, vale, ahí lo hace bien. Antes de entrar, como tiene el lente del oráculo, mira si guard, si de haber guard, pues entonces a lo mejor no entraba. Como no tienen eso guardado y no saben que Wukong está ahí, pues va a esperar. Pero la putada, ¿ves? Lo más seguro es que se vaya. Porque se lo huele el equipo enemigo porque están muy atrás. Mucha gente de lo bajo, ¿vale? En este momento se habría quedado en estas hierbas esperando un buen rato, ¿vale? Pero la gente de lo alto ya, digamos que puse a la línea rápidamente, no tienen casi ni que pinguear. Van al Drift directamente. Ya sabéis chicos, objetivos es lo más importante, ¿vale? Los Drift en este meta son muy importantes. Eso, utilizas a la copia para que siga golpeando porque la copia hace, da básicos habilidades, hace daño. Voy a tirar buen smite, solo lo intenta robar, pero no. Veis que aquí Wukong corre bastante más en un momento, ¿no? Es que gracias a la capa del limbo, ¿vale? Es una runa. Al tirarle un summoner, en este caso el smite, pues tenía corriendo bastante más. Vale, ha sido free kill eso, pero vamos. Ha sido llegar una E a tomar por culo. Ahora, como Zoe ha muerto, Wukong, bueno, en parte lo que Renek está haciendo es puse a la línea. No creo que se quede mucho, ¿eh? ¿Ves? Porque Liz está en mid. Como Liz está en mid, Wukong ahora puede o hacer counter jungle, sabiendo dónde está el jungle enemigo, o gankear en otra línea. Que esté puseada en este caso, pues bueno. Va a entrar con la W en lane invisible, por si hago un guardia en hierbas. Además, ahí he visto que la W y Wukong la utiliza justo antes de entrar. Antes, hay muchos guardia que se ponen, ¿vale? Que son en estas hierbas de aquí, ¿vale? Pues lo que ha hecho Wukong es justamente al llegar aquí, hacerse invisible para que este guard no lo detecte, ¿vale? Y ya entrará pues desde aquí. Y ya está, así más. EQ, ulti. Y a tomar por culo. Además tiene otra en la ulti. Ya sabéis, es que lo del nuevo Wukong es bestial. Por eso yo mismo quería traeros el vídeo este comentario en plan con lo de Wukong. Bichos de río, ya sabéis, como siempre, súper importantes. ¿Ves? Y ahí lo ha dejado a eso de vida, ¿vale? Porque tiene el red. No hace falta ahí. Parece una gilipollez. Estas cosas parecen una gilipollez, pero bueno. Gana un ataque más. Digamos que gana un segundito, ¿vale? Porque en vez de estar siguiendo otra vez al bicho para darle el último golpe, ya va directamente al heraldo, ¿vale? Pasa una tontería, pero oye, ganas un segundo de más y muchísimas veces, no sé si os habrá pasado, pero por un segundo a lo mejor el jungla os roba al heraldo o os roba al drake o cosas por el estilo. Pensad que de haber hecho este tipo de trucos, a lo mejor nos habría salido más rentable. Y evidentemente te puedes hacer el heraldo tú solo, lo único que tardas más. Por eso mismo tienes que tener muy en cuenta dónde está el jungla enemigo. Pero el heraldo es algo muy importante. Y ahora lo que hará será farmear sin más. Vale, lo más seguro es que se vaya a base en breves porque tendrá bastante oro. Ahí se hace el sapo, de ahí los lobitos, imagino. Ahí está, ¿vale? Ves, ahora mismo, más que nada va por el grande, pero porque no necesita una. No sufre en jungla, ahora mismo mucho daño que digamos. Se le hace rápido. Y como tiene la habilidad de la E, pues se maximiza la E, ¿vale? Tongo con de ahí la Q y por último la W. Evidentemente la R siempre que puedas. La verdad es que no les va mal. Van 8-3, tienen un drake, sacan 3k de oro al equipo rival, ¿vale? Lo cual es un huevo. La placa de arriba tiene 3. La torre tiene 3 placas, la de abajo 3 también. La de miden es la única que está ahí. Vale, como veis, a la hora de utilizar la copia, dejéis a la copia delante de vosotros. Vale, ahora Zoe no tiene prender. No sé si lo habéis visto, pero Renekton tenía ahí el prender puesto, así que... Son cosas a tener en cuenta. Ese es ese mod, así que... Pensad que ahora Gukong tiene bastante daño ahora mismo. Y tiene 2 ultis, ¿veis? Habéis visto lo de la copia, ¿no? Os comento, ¿vale? Lo de ese... Uno de los cambios que le hicieron al nuevo Gukong. La copia puede realizar habilidades y también puede tirar la ulti, ¿vale? A la hora de tú tirar la ulti, el también la tira. Incluso puede levantar, ¿eh? Eso sí, levanta a la gente siempre y cuando tú no les hayas dado. Si Gukong ahora mismo da Blitz, por ejemplo. Imaginaos que ahora da Blitz. Le tira la ulti y la copia hace la ulti y la copia no le levanta, ¿vale? Porque tú ya la has dado. Esa campeona es que no hayas... ¡Uh! Que cabrón, ahí la ha hecho bien. Ahí lo que ha hecho ha sido moverse hacia adelante porque una, como tiene la ulti activada, sigue haciendo daño. Y es lo que le interesa. Y se ha movido hacia adelante para que a la hora de romper la fruta, saltar con Twitch, ¿vale? Porque estaba clarísimo que lo más seguro es que una de las vías de escape era romper la fruta para saltar. ¿Y por qué ha vuelto a tirar la ulti? Porque es lo que os dije antes, ¿vale? Tiene dos ultis. Tiene esta y ahora otra ulti más que la va a tirar ahora. Y por eso mismo ha levantado a Elise también, ¿vale? Porque al tener la ulti, vuelve a levantar. ¡Wow! ¡Qué buena! Esa linternita de 3. ¡Ey! Muchas gracias por la sufición, Thiagos. ¡Muchas gracias! Recordaros que con Wukong podéis romper los wards utilizando la Q, ¿vale? Por ejemplo, aquí, no sé si os disteis cuenta para romper este ward. Para empezar, lo más importante es, a la hora de dar un básico, dar básico habilidad, ¿vale? Porque así cancelas la animación. Aquí lo que hace es, ves, básico Q y es como si hubieras un doble básico eso. Ganas una milísima de segundo. Aquí también lo hace. Ya sabéis, chicos, es muy importante eliminar wards. Lo más seguro es que le vaya a robar el blue, a lo mejor. ¿Por qué? Porque sabe el timing del blue. ¿Por qué? Porque se lo robó antes. Al robárselo antes, sabe cuándo va a volver a aparecer el blue. Eso sí que es ser un buen counter jungle, ¿vale? Puedes robarle cosas, pero tienes que saber el timing de cada cosa. Si tú le robas el blue, bueno, te sale arriba aún así, pero vamos. Te sale el counter, cuando vuelve a aparecer la reaparición del blue. Y ahí le puedes trolear, puedes guardar ese buffo. Y en cuanto aparezca el blue, esperar y que a lo mejor aparezca y cosas así. Vale, ahora usa el heraldo en mid. ¿Por qué? Porque sabe que Zoe no está. Y entonces van a aprovechar para pulsar rápido la línea y que el heraldo rompa alguna que otra placa. No creo que les dé tiempo, ¿ves? Esta Zoe, no creo que les dé tiempo a romper todas. Pero es worth, ¿por qué? Tiras el heraldo. Uh, ahí la ma... Wow, la Zoe, hija de puta, qué daño, ¿eh? Al final la ha matado, fíjate, creí que no la mataba. Aquí quizá el Wukong sí se le ha ido un poco. También, pensad que Zoe creo que ha hecho flash. Ha hecho la ulti junto con el flash, por eso mismo no se lo espera a Wukong. Ha aparecido, ¿ves? Ahí lo ha hecho muy rápido, ¿eh? Zoe, la verdad. Lo ha hecho bastante bien. Y aprovechando el tema de la ulti y de la teletransportación, justo ahí le ha metido el prender. Así el prender es lo que la ha matado, más que nada, pero bueno. Pensad que a la hora de usar un heraldo, si el heraldo da la torre al menos un cabezazo y rompe una, dos placas y tal, es worth. ¿Vale? No tiene por qué romper la torre. La gente se cree que si tiene ser heraldo es para romper torre, sí o sí. No, no, no. Tiene al menos que dar un cabezazo a la torre. Si le consiguen un cabezazo, es worth. ¿Vale? Además, aquí, mira, 160 de euros se han llevado por romper placa. La puta es que ha muerto Wukong. Pero bueno. Y aquí hay pelea. Ya que está muerto Wukong, vamos a ver qué hacen aquí. Vale, Blitz lo que está haciendo es dando vueltas como un gilipollas, pero porque está la cárcel de D3 y no se quiere comer ninguna pared del... Ahí. Esto es un bug, ¿vale? Sí. Se ha bugado el vídeo, ¿qué cojones, tío? Lo que ha hecho es utilizarle el cronómetro, ¿vale? Es un ítem que tiene. Y por eso mismo, en vez de... Tendría que salir dorado, pero no sé por qué se ha quedado así, en plan, sin el dorado, pero bueno. Parece que se ha bugado, pero no, ha sido por el cronómetro. Y después de usar eso, pues, flash directamente y ya está. Lo ha hecho bastante bien. No creo que intenta agarrar Blitz ahora. Pensad que acaba de perder la pasiva de Blitz. La pasiva de Blitz le daba un escudito, ¿vale? Para aguantar, así que hay que tener cuidado. Elis está en mid. Zoe también. Tiene que tener cuidado Renekton porque Zoe está por la zona. Y Elis está en mid. Y creo que ahora Elis se irá a topside, ¿eh? Se ha ido hacia arriba, ¿ves? ¿Ves? Le acaba de pinguear ahora a Maokai. Estaba clarísimo, ¿vale? No sé si lo habéis visto. Bueno, vamos a ir y para atrás. Pero Elis ha desaparecido. Y a la hora de volver a aparecer, veis que iba hacia top. Pues a mí me ha estado más claro que fuera hacia top que hacía. También pensad que en botside solo tiene el sapo. No están ni sus lobos ni su blue. Y eso Gukong lo sabe. Y Renekton también. Así que lo más probable es que Elis fuera hacia top. Ahora en que era Maokai. Por eso mismo le han pingado a Maokai en plan de ten cuidado que te sube la otra. El dragón sale ya. Pensad que Elis está en bot. A lo mejor lo aprovecha. Además tiene la zona guardiada. Ya sabéis, chicos, lo que os digo. Los objetivos son muy importantes. Como Elis ahora está en top, Gukong lo que tendría que hacer es ir a hacerse el red y ir después junto con el ADC y su support a hacerse el Drake. Porque es free Drake. ¿Por qué? Porque Elis no se lo puede robar. Encima Elis está en top también. Y Queen, no. Esto es free Drake. A no ser que maten a Twitch. Que a lo mejor ahora aparece Twitch y le matan. ¿Ves? Es free Drake. Vale, aquí ha salido worth. ¿Por qué? Porque Maokai ha conseguido matar a Queen. Algo es algo. Y aunque Zoe ha matado a Maokai y tanto Queen como Elis se han llevado a Sist, ellos se llevan un Drake. Así que digamos que se llevan una kill y un Drake. Sale bastante worth. Encima es un Drake, es el de montaña. Todos los Drake están rotos, pero bueno, hay algunos. El de nube, por ejemplo, el de viento, pues no está mal. Pero tampoco te creas que es un gran Drake. Los mejores son el infernal, evidentemente, y el de montaña, ¿vale? Aún así, todo Drake es importante. Eso tenerlo en cuenta. El Isis en top. Así que lo más seguro es que no sé si le va a intentar robar. Ahora está esperando a ver si van a por Renek. Mmm, ahí tenía la ulti Gukon. Pero bueno, si no la he usado, es porque no lo veía del todo. Claro, pensad que está muy cerca de su torre. Y Zoe ya sabéis que para escapar es la hostia. Además, si Gukon tira su ulti y tal Zoe con que la stunee. Imaginaos que Zoe stunea con su E, a Gukon. Y Blizz hace la Q. Pilla a Gukon y le mete en torre. A tomar por culo. Pero sé que sabéis cuándo entrar y cuándo no. Ahí lo que ha hecho ha sido eso, ¿vale? Empezar con la E. Tira el tema de W, la copia. Y que la copia tanque los golpes. ¿Ves? Así, mira, es que no ha sufrido nada de daño. Está bastante bien el nuevo W con eso de que la copia golpe también. Está bastante, bastante guapo. Ya sabéis, siempre inicias con la E, ¿vale? Por la velocidad de movimiento que te da. Aquí, ahí está. Aquí lo que Wukon podría haber hecho era dejar un pollito solo. Para joderle un poco la jungla a Elise. Pero bueno, van también que le sacan, joder, Le sacan un huevo de cash, tío. Le sacan 7k de oro. Madre mía, bueno, 6k, porque tienen 700, 800 ahora. Pensad que tienen los dos Drakes. Lo cual es bastante worth. Vas a adelantar. Vale, pensad que top está roto y bot también, ¿vale? Bueno, y mid, ¿qué coño? Han roto las 3 torres, las 3 tier 1, ¿no? Y como es que la asegurada, pues mira. Y encima ahora vuelve a tener la ulti, Wukon, ¿eh? Yo siempre os aconsejo cuando tiréis la ulti, como ahora tiene dos cargas la ulti. Tiráis una y no os apresuréis a tirar la otra. Esperad un poco, no va a ser que justo aparezca otro campeón enemigo. Y ahí entonces ya es un momento oportuno y perfecto para volver a tirarla, ¿vale? Aquí tienen un heraldo de Free, evidentemente. Y lo que han hecho ha sido swap, ¿vale? Queen estaba en top, se ha ido a bot. Pero vamos, tampoco no le sirve una mierda casi. Imagina para gankear y tal. Lo único, ¿ves? Es lo que están pingueando. Tiene que haber, intentar que siempre haya alguien en línea, ¿vale? En cada línea, a poder ser. A no ser que la línea tuya está muy pusada. Si él, en vez de tener la línea aquí, la tiene pegada a esta torre de aquí, del minimapa, pues evidentemente es para que ir allí, porque ya está la línea pusheada. Pero intentar siempre eso, ¿vale? Mantener las tres líneas pusheadas. ¿Por qué? Porque imaginaos que hay una pelea en bot y mueren tres del equipo enemigo. Si top está pusheado, se mantiene pusheada. Y a lo mejor hasta se rompe la torre de los minions solo. Además, eso te ayuda a poder hacer counter jungle. ¿Por qué? Porque si tienes las dos líneas pusheadas, hay más probabilidad de poder robar jungla sin que el de jungla enemigo te pille y similar. Incluso te da más facilidad guardar su jungla. Uno de los errores que cometen mucho jungla, ¿vale? De los logo bajo, es que intentan hacer counter jungle cuando las ambas líneas, a lo mejor imagínate que vas a robarle el red, ¿vale? Tal y como está ahora Wukong. Si top y mid tienen las líneas pusheadas por el equipo rival, evidentemente es más peligroso ir. Porque a lo mejor, si te pillan yendo, va el de mid y va el de top. Más el jungla, a lo mejor. Y te ponen a hacer ahí un buka, un sandwichito. Y te dan por culo, pero a mano poder. Pero ahora sí puede hacerlo perfectamente porque está. La de top pusheada, la de mid pusheada, están en la mierda en general. Y ahora tienen muchísimo daño Wukong. Ahora mismo Wukong si se encuentra el y se lo hace solo. Vale, ahora como hay pelea, ha dejado los pollos y se ha ido directamente. Vale, Elisa ha gastado flash. Ya sabéis chicos, en cuanto gaste a alguien un summoner, tenedlo en cuenta. Hay Wukong, uuuh, qué putada. Pero es que, puto Wukong. Encima ahora como tiene dos ultis, es que es la puta hostia, tío. Eso de tener dos ultis está muy roto. Por cierto, no hemos hablado de los ítems de Wukong, ¿vale? Se pilló lo del guerrero, eso sí lo hablamos. Se ha pillado las botas de mercurio por el tema del CC. Por el tema de tenacidad. Pensad que el equipo enemigo tiene mucho CC. Además de que tiene daño AP por parte de Zoe y de Elise. Vale, si el jungla enemigo es AP y el mide es AP, intentad haceros eso a botas para la resistencia mágica. De ser el de top AP también, pues más aún. O el support, porque puede ser un bra support perfectamente. Pero bueno, en este caso ya sabéis que los que más daño hacen ahora mismo en la partida, Elise no escapa mucho, pero aún así hace bastante. Es Zoe, ¿vale? Así que te conviene. Luego tienen el equipo enemigo, tiene muchísimo CC. Tienen a Elise, tienen a Blitz y similar. Así que la... Uy, me he equivocado de... De botoncito. Y bueno, Cerejo me iba a morir a tiro a la cua en plan. Ya que voy a morir, la tiro. Uh, ahí casi un poco más. Se podía ver el chazo, eh. Pero bueno, lo que os decía. Y luego se ha pillado también, es verdad, se me olvidó decirlo. Se ha pillado el sorbe maleficios, ¿vale? Es el penúltimo ítem que veis ahí abajo, ¿vale? Eso que hace, te da daño y te da resistencia mágica, ¿vale? Y un escudo contra PES. Lo hace más que nada por eso, por el equipo enemigo, ¿vale? Los que más meten son a PES. Y ese escudo le puede dar la vida. A más de que le da algo de daño. Si no, no se lo habría pillado. Y luego el bacteriófago, evidentemente. Golpeas y te da velocidad de movimiento, cosa que le viene muy bien a Wukong. Porque es muy bueno metiéndose, yéndose, metiéndose, yéndose, haciéndose invisible y tal, ¿no qué? Así que, el bacteriófago va muy bien, y sobre todo con su doble ulti, como ahora tiene los últimos, el hijo de puta. Pues, analiza a Barbacan. Me ponen aquí un suscriptor en el directo. Un día. Vale, lista está en top, así que... Si vais jungla a intentar saber en todo momento dónde coño está el jungla enemigo. Siempre, siempre que podáis, ¿vale? Ahora va a vaquear. Vale, tiene Wukong Sapilla, la Black Cleaver, y este también, ¿vale? La Black Cleaver es la cuchilla negra. No sé cómo se llama en Latinoamérica. No sé si es igual, o... No sé. Bueno, total, lo hace más que nada para reducir armadura, ¿vale? Y también porque, digamos que es... Cuanto más básico su habilidad es, Wukong, des al campeón, más acumulaciones y más reducción de armadura tienes, ¿no? Más penetración de armadura, por así decirlo. Y eso viene muy bien, sobre todo, con campeones como Wukong, ¿vale? Porque su ulti funciona con esa mierda. Y ya sabéis que la velocidad de Wukong es bestial gracias a la E. Así que en 3 segundos ya tiene el máximo acumulaciones de la Black Cleaver. Y le baja muchísimo la armadura al enemigo. Y ya sabéis, como os dije, siempre... Es primordial hacerse los Drake. Aún así ellos han aprovechado para hacerse el varón, ¿vale? ¿Por qué? Porque Maokai ha muerto, y no sé dónde coño ha muerto. Vale, ha habido una teamfile en top y la han cagado. Porque ha muerto, creo que 3, ¿no? Creo que ha muerto... Si no, ha muerto, se va a base. ¿Y la putada cuál es? No pueden defender el Drake sin Maokai, ¿vale? Así que lo mejor es ir a lo seguro y hacerse el Drake. Además es el infernal. El varón sí que es verdad que da mucha ventaja. Además Renekton, yo creo, a lo mejor va ahí a mirar a ver qué hay. Vamos, ya sabéis, Drake, chicos. Evidentemente, si podéis hacer que no se hagan el varón, pues mejor. Pero pensad que están muy bajos de nivel. Es muy complicado que se hagan el varón. Ellos solos. No sé si... ¿Ves? Mira, Queen está ahí. No sé si se siguen haciendo el varón, pero es bastante arriesgado. Han dejado de hacérselo. Son muy poco nivel para hacerse varón. Y a lo mejor alguien como yo no se habría dado cuenta y habría intentado defenderlo. Este Goku, bueno, ya tiene experiencia y sabe lo que hay. Así que habrá dicho, son X nivel, no se lo van a hacer ni de coña. Me renta más ir a bot, hacerme el Drake y... Y encima tengo el heraldo. Si ellos están en el varón, pierden vida y toda esa mierda y tienen que backear y etc. Lo que más me conviene es hacerme el Drake, ir a línea, pusear y tirar un heraldo. En la línea antagónica. O sea, si estáis en top, pues os vais a bot y tiráis el heraldo. Porque la probabilidad es de que haya alguien ahí, enemigo, pues... Además les cuesta más, porque si están en top, tienen que backear e ir hacia bot. Al igual que si ellos estuvieran en bot, pues vais a top, dejáis el heraldo. Y ya está, por culi que puse la línea y ya full. Cuchilla negra, ¿no? Sí, sin más. Si el Nash, pues se llama igual. Entonces cuchilla negra. Vale, Black Lives. Acaba de backear ahora. Wukong. ¿Veis esos dos ping que tiene Maokai? Tiene uno. Wukong tiene dos. Tres, tiene uno. Los ping son muy importantes, ¿vale? La gente se cree que solo se los pillan los supports. Y no, ¿vale? O lo tienes que pillar todo el puto equipo, ¿vale? Es de total importancia, en serio. Que la gente no lo deja pasar, en plan, a lo no, no, yo. Y, tíos, es súper importante llevar siempre un puto ping con vosotros. De igual que si hay support, tops, ADCs, junglas, siempre un puto ping, ¿vale? Pensad que soy cinco en el equipo. Si cinco del equipo, joder. Oro total, nueve con cuatro lleva Wukong. Está bastante, bastante bien. En diferencia del jungla enemigo, le saca bastante. Pensad que soy cinco personajes en vuestro equipo. Cada uno puede poner un ping. Si tenéis cinco ping puestos, bien puestos, en la jungla, vamos, en el minimapa, os da una ventaja esa de la hostia. Lo único que la gente, pues, se la suda, no pilla ping nunca y nunca pone. Los ping, ya sabéis que son visibles, los pueden romper. Así que es recomendable ponerlo en hierbas como, yo que sé, estas o estas de aquí. Dependiendo de cómo esté la línea, por ejemplo. Ahora mismo ellos están muy bien. Así que el ping o lo ponen directamente al varón o en estas hierbas o incluso en estas, ¿vale? Ahora Wukong lo que está haciendo es, como el varón esta app, intenta... ¿Ves? Ahí ha puesto el ping. A lo mejor va a esperar a alguien, ¿eh? A que aparezca alguien y reventarle el orto. Tiene mucho worst, Wukong. ¡Uh! Buenísima esa. Lo que ha hecho ha sido, en cuanto ha tirado el stun el is, ha tirado el de sube doble para que se comiera la copia. El stun lo ha hecho muy bien ahí. Por eso Wukong es bastante versátil. El cabrón. Y hay más ahora que está bastante roto. Yo se aconsejo usar a Wukong. Yo lo traeré al canal. Jugaré con él, tranquilo. Un saludo a todos los que estéis viendo el directo, por cierto. Siento si no estoy leyendo el chat, pero bueno. Estamos comentando una partida de... De hermosa cristal se llama. Que está en Grandmaster. Y también os quería mostrar a un nuevo Wukong. Así que... Vale, se inicia con la E. Blacidad de ataque. Siempre que voy en la Q. Y antes de tirar la Q, un básico al menos, ¿vale? Porque así canceléis la animación. Y ganáis unas milésimas. Parece que es una tontería, pero... Ayuda. Otra cosa. Nunca os pongáis detrás del varón, ¿vale? Porque el varón, si os ponéis justo en el culo del varón, os meto unos pinchos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo... Aquí, a ver, se han puesto detrás tres y tal para, digamos, para hacer como de bloqueo, ¿vale? Eso está bien. Pero si sois el junglaje, he visto muchos junglajes. Están haciendo varón y se ponen todos detrás. Y es como, ¿qué haces? Porque el varón te stunea y saca unos pinchos del culo, ¿vale? Por así decirlo. Es que está cual, mira. Ahora va a sacar unos pinchos porque está... ¿Ves? Has visto que ha sacado unos pinchos del culo, ¿no? Para dar a Maokai. Vale, perfecto. Ya sabéis, focus a los campeones que menos aguanten y más quitan. Suelen ser ADC, mid y similar. Vale, ahí lo ha hecho muy bien, Gukon. Aprovecha y justo antes de stunearse por la Zoe, le conviene más moverse. Aún así, no es mala esta Zoe, es buena. La cabrona es buena. Se nota que está en Grandmaster. Vale, ahí es un poco arriesgado hacerse la jungla. Bueno, el varón, porque no tiene nada su jungla. Pero como ellos tampoco tienen su jungla y son cuatro menos. Ellos son tres vivos y en el equipo enemigo solo hay uno vivo. Y encima es Blitz, es el support. No va a hacer una mierda. Así que ese varón es free varón. Veis que este está guardeado, ¿no? Veis que aquí hay un guard. Siempre poned ese guard y guardeada puede ser esta hierba, ¿vale? Aquí Maokai ha tirado un pimpollito. Pero estas hierbas son muy importantes, ¿vale? Os lo digo porque siempre el jungla enemigo intenta aprovechar esas circunstancias para robaros. Los varones y esas mierdas. Bueno, se han hecho varón. La puta es que Wukong va a resucitar ahora, así que no tiene varón, ¿vale? Si está muerto no consigues el buffo del varón. Pero bueno, no pasa nada. En ese momento, cuanto antes te hagas el varón mejor. Vale. A ver, ¿qué se ha comprado ahora? El espadón, vale. La linterna... La linterna... Ya, tío, ya digo. No la va a pillar, tío. Gracias por decirme, Juan. El René le ha robado un pollito, tío. Report. Vale, ahí. Ahí la cago a Elise. Elise ahora lo que tendría que hacer es no pelear. Sinceramente, porque está muy por detrás. Qué buena esa. Ya sabéis que el stun de Zoe, tú te lo comes y tarda X segundos en stunnarte. No sé si son 2,5 o así. Pues en ese transcurso lo que ha hecho Wukong es moverse y gastar la copia. Vale. Ahí. Hace la copia. Y tú te stunnías, pero la copia se queda adelante. Si Zoe ahora hubiera tirado la Q y hubiera ido a por ti a full, le habría dado la copia en vez de a ti. ¿Veis? El enter del oráculo es muy importante, ¿vale? A la hora de detectar los wards. Y más en la jungla enemiga. Siempre hay. Esta vez no, porque no sé. Parece ser que no guardean el equipo enemigo, pero... Y más si vais a hacer counter jungle, porque imaginaos que aquí hay un ward enemigo. Ahora os estarían viendo haceros el sapo. A lo mejor os aparecen ahí 4 desde la nada, os pillan y a tomar por culo. Vale. Pensad que top... Mirad dónde está Queen. Está pulsando top a full. ¿Ves? Acaban de pinguear. Es que está claro. Evidentemente estas son cosas que se ven mejor si no estás jugando. Como yo ahora, por ejemplo. Es mucho más fácil, pero como no estoy jugando yo, pues... Estás más atento. ¡Uh! Una ulti. Ahí está. Maldito rappel de Elise. Está rotísima esa mierda. ¿Veis? Es que el nuevo Wukong es la hostia. Es que eso de tener dos putas R's, tío, está rotísimo, tío. No estoy los huevos. Esa mierda está muy rota, tío. Vale, perfecto. Blitz no tiene fe. Voy a intentar asegurar la kill. Siendo Wukong es fácil alcanzarle. Además, pensar que la W de Blitz le da velocidad a movimiento, pero luego le ralentiza. Así que quieras que no. Es un pro. ¿Ves? Al final han pillado a Blitz. Y creo que ha conseguido... Ah, no. No ha conseguido assist. Wukong. Pero bueno. Al menos se ha matado a Blitz. Ahora eso. Están yendo todos a mid y a romper la torre. ¿Por qué? Porque está Twitch muerto, Elise muerto y Blitz muerto. Aunque Zoe puede defender muy bien la cabrona. Pero tienen un Makai, tienen un Wukong, tienen un Renek, un Thresh. Puf. Como se les tiren ahí en torre, como pillan a uno de esos, está muerto. Así que... Por eso mismo el equipo enemigo ahora se está yendo hacia atrás. Les está dejando que rompan el guard. El guard del Inibi, la torre y ataba por culo. No les conviene meterse ahora a pelear. Hasta que no reaparezcan... Vale, ahora ya están todos vivos en su equipo. Ahora a lo mejor... Pueden llegar a iniciar una teamfight. Pero tampoco les conviene. ¿Por qué? Porque si ahora pierden la teamfight, pensad que ellos tienen el varón. Si ellos mueren... En plan, si el equipo enemigo muere ahora mismo... Están perdidos porque tienen varón. Que creo que es lo que va a pasar. Es lo que tiene el varón, ¿vale? Como veis, fedéis a los minions, reventáis torres y demás vainas. Ya está, yo creo que también se han ganado ya. Ahora sí... Aquí es donde mucha gente la caga, ¿vale? A la hora de cuando ya solo queda el nexo, dejan el nexo y prefieren pelear. Yo he visto muchas partidas darse toda la vuelta, ¿vale? Y por tal de no haber roto el nexo y seguir peleando, perder una partida. Eso en una normal lo entiendo. Porque yo lo he hecho y muchas veces he perdido una puta partida que estaba ganada por eso. Para hacer las gilipollas. Pero en pleno arranque, de no arranque no hagas eso. Ve a ganar en cuanto puedas, ¿vale? Así que aquí nexo y a tomar por culona de pelear. Lo único que es que, claro, aquí, bueno... Está tan claro que van a ganar ya que... Pero vamos, aún así... Nexo. Yo ahora mismo le seguiría dando al nexo. Vale, Wukong ahí lo que ha hecho ha sido el flash, ¿eh? ¿Vale? No se lo esperaba el equipo enemigo y una ulti. ¿Ves? Por estas cosas os digo lo de ir al nexo directamente. Imaginad que... Imaginad que ese Twitch hubiera podido matar a dos o tres. La partida habría durado más. ¿Veis? Y ya está. Y... Bueno, chicos, espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Es la primera vez que hago este tipo de vídeo, ¿vale? Bueno, habilite orden, por cierto. Es como os dije, ¿vale? Se ha maximizado... Bueno, a ver, un momento que sale esto. Os dejo el link de este canal por si queréis ver partidas de pro players, ¿vale? Y ahora os la dejaré en la descripción. ¿Veis? Se ha maximizado la E, de ahí la QI y por último la W. La E ahora mismo está bastante rota, además, con los cambios que le hicieron. Viene bastante mejor maximizarse. Y la Q se la ha subido dos. ¿Por qué? Por el maximizado de la Q, ¿vale? La han cambiado a la Q. Digamos que ahora, en los dos primeros niveles, creo que tiene... No me acuerdo exactamente los cambios ahora mismo, ¿vale? Pero sé que es mejor subírsela dos niveles y luego ya maximizarse la E. Por el tema del escalado, ¿vale? Para empezar, es por el rango. Eso sí que lo sé. Es por el rango de la Q, ¿vale? Digamos que al nivel 1 y 2 de la Q, ¿vale? O sea, sea aquí, por ejemplo, al nivel 2 se ha subido la Q y al nivel 4 la Q. Tienes X rango. Ahí ya consigues el rango que siempre ha tenido, por así decirlo, ¿vale? Porque en los dos primeros niveles le disminuye el rango de la Q. Luego ya, a partir del nivel 2 de la habilidad, ya para el 3 y tal, le empieza a aumentar el rango de la Q. Pero ahora tiene el rango que debería tener la Q, ¿vale? Y pues nada más, chicos. Espero que os haya rentado, chicos. Ya sabéis, si os gusta el like, si no os gustáis el like. Déjenme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!